Hola, soy Paola Sánchez, vengo representando a Primal Estudio, por ahí está Samuel. Somos un estudio transdisciplinar y tenemos un proyecto que se llama 754 milímetros, que habla justo de el agua en la ciudad. Lo que proponemos, bueno el proyecto que traemos es plurometría y consumo de agua, digo esta la imagen que acaba de pasar es algo a lo mejor que ya está muy normal para nosotros verlo. El desafío es desarrollar una serie de estrategias que comuniquen información sobre el aprovechamiento y consumo del agua mediante prácticas de la transdisciplina. Lo que proponemos básicamente es que todos los datos que solicitamos, que son estos dos, precipitación pluvial, anual mensual por delegación y por colonia y consumo de agua anual mensual por delegación y por colonia, llevarlos a un lenguaje muy sencillo para toda la población. Pensamos que los datos, los números, estamos muy alejados de poder comprenderlos porque hay una especialización tal en las disciplinas que entender números, entender tecnicismos, hace que nos alejemos justamente de problemáticas. Entonces, trabajando estos datos con un grupo transdisciplinar que podemos imaginar que sería, no sé, un matemático, un comunicólogo, un poeta, puedan hacer justamente como entender bien. Bueno, aquí hablo un poquito más sobre 754 y esto que los acabo de comunicar. Este proyecto nació hace tres años y básicamente, bueno, nuestro propósito era hablar de algo que ya hacíamos en el estudio, que es captar agua y vivir con ella, o sea, toda el agua que captamos de la lluvia, no sólo beberla, sino potabilizarla, no sólo usarla para consumo cotidiano, sino potabilizarla y consumirla día a día, cómo de una manera, robando las estrategias al arte, al diseño, podíamos hacer instalaciones en el espacio público y entonces hablar justamente de lo que vivíamos en nuestro estudio día a día. Lo que proponemos y lo que imaginamos en cinco años, es que con esta información, cambiar un poco el chip de lo que para nosotros es normal, que es comprar un garrafón de agua, que es comprar PET, o sea, lo vemos como muy normal abrir el grifo de la llave, pero con esta información, si pudiéramos tener una comunicación diferente, simplemente imaginar un mundo en el que viviéramos tomando agua de lluvia, o sea, no tenemos que traer lo que ya platicaban anteriormente en otros proyectos, traer el agua desde lejos, robársela a nuestros vecinos, sino más bien el agua nos cae y ahora cada vez más, con todos estos cambios climáticos, entonces lo que pasa en la Ciudad de México, en lugar de beberla es dejar irlas a las coladeras. Ubicamos esta solución que podría ser en una primaria que está muy cerca de nuestro estudio y casualmente esta primaria está ubicada donde antes pasaba un río, en la viga, entonces pensábamos pues como en cinco años imaginar una forma de vida en la que los alumnos de esta primaria estuvieran sensibilizados y para ellos lo normal fuera captar el agua de lluvia, que se convirtiera en la forma habitual y que para ellos pensar simplemente que con esta nueva forma de ver el agua no tuvieran que comprar botellas de PEC, un Boeing a la salida de la escuela, un garrafón en su casa, sino más bien cómo sería el agua, la visión del agua desde niños, recolectando y bebiendo. Y bueno, cierro con esto de que otra vez los datos por sí mismos no funcionan, bueno hablar no funcionan, son palabras muy graves no, pero más bien que los datos puedan llevarse a un lenguaje más comprensible para todos, para todas las disciplinas. Es necesario crear estrategias y materiales para traducir y comunicar a través de medios sencillos y accesibles a la población. Y bueno, estos son nuestros datos, la página donde pueden encontrar lo que hemos venido haciendo desde años atrás, que lo hemos contado pues a manera de capítulos, justamente como evitando los tecnicismos y pues con historias tan sencillas como las que vivimos día a día, en el que llueve un montón, con esta problemática en invierno y en lugar de retener esa agua, pues dejamos que se vaya a las coladeras. Gracias.